promociones exclusivas, producto de excelente calidad, estamos una vez más grabando en un diámetro Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título y en el fondo, el día de hoy estamos una vez más grabando en Millan Nails porque ya saben que ellos siempre nos sorprenden con promociones nuevas, promociones exclusivas producto de excelente calidad, si tú estás buscando iniciar tu negocio y no sabes dónde comprar no sabes dónde surtirte de artículos para uñitas o bien para pestañas, esta tienda te va a encantar Ellos cuentan con dos sucursales, una está ubicada en Peña y Peña 18 al fondo ya les he grabado varias veces en esa tienda pero el día de hoy estamos en Peña y Peña 17 esta tienda que yo me acuerdo cuando la vi, he comprado muchas veces aquí, yo no los conocía pero muchas veces he comprado porque ya saben que me encanta siempre comprar productos diferentes algo que la competencia no tenga y bueno aquí tienen de todo y lo mejor es que la calidad es buenísima así que les voy a enseñar dónde está, ahorita sí les voy a enseñar desde la calle porque aquí en Peña y Peña 17 están así a pie de calle, está buenísima la ubicación no se me van a perder, no van a tener que subir escaleras, no se van a cansar así que mis niñas, vamos a la calle para que les enseñe dónde está Mis bonitas, esta banqueta es chiquitititita, por eso no les puedo, no me puedo alejar un poco más de la pared pero esta es la plaza centro de importadores, ahí dice centro de importadores Peña y Peña 17 y bueno es esta plaza, siempre les digo es la única plaza que tiene escaleras eléctricas, está de acá al lado esta cortina siempre está cerrada pero de aquel lado está la entrada de las escaleras eléctricas ustedes van a caminar un poquitito más adelante y se van a encontrar con esta otra entrada abierta hagan de cuenta que esta plaza es como una U, o sea tiene entrada por acá y tiene entrada de aquel lado también y es de dos pisos, pero nosotros no tenemos que subir tantas escaleras, solo un par de escaloncitos porque nos vamos a meter y justo aquí está Nilla Nails, el local es el 25 y el 26 recuerden que este es el centro de importadores ubicado en Peña y Peña número 17 y ahora sí mis niñas, vamos a empezar El día de hoy como es costumbre vamos a grabar una vez más con Mario, muchas gracias por recibirnos aquí en tu hermosa tienda y antes de empezar Mario, platícanos, ¿cómo es la mecánica de compra para las personitas que vienen a comprar aquí a tienda o para las personitas foráneas? Claro que sí, pues aquí los esperamos, que nos vengan a visitar a la tienda personalmente y también puedo hacerle sus pedidos foráneos ¿Tienen algún mínimo de compra? No, no tenemos un mínimo de compra, pero pues que la compra valga la pena Así que se te puede mandar por nuestras paqueterías y pues ya llegue a tu casa Sin ningún problema Aquí todo es seguro, los números ya saben que en la cajita de información se los dejo Es decir, yo aquí en tienda si quiero solamente me llevo un paquetito de estas con chanaca y me lo venden, no hay mínimo aquí Y para los foráneos también, ¿no? Así es Y bueno, ¿horarios de trabajo? Claro que sí, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 4.45pm 9 de la mañana a 4.45pm, para que se vengan con tiempo, para que vean todo Vénganse como a las 4, para que no anden corriendo también con sus compras Y bueno, ahora sí Mario, ¿por dónde vamos a empezar? Porque tienes promociones, ¿verdad? Claro que sí, este mes del 20 de mayo al 22 de junio vamos a tener una super promoción en nuestras máquinas pulidoras Y extractores de polvo, que te las quisiera mostrar A ver, a ver, cuéntanos Mira, estas máquinas van a estar en una super promoción este mes, en la compra de 3.000 pesos, por 100 pesitos más te vas a llevar la que tú quieras ¿Cualquiera de estas? De aquí para allá De aquí, desde esta, 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 este O sea, cualquier pulidor y todos estos son muy profesionales, ¿no? Claro que sí, son súper profesionales ¿También estos? Sí, también todos esos ¡Guau! Y si yo me llevo 9, ¿tengo derecho a 3? Sí ¿O no son acumulables las? ¿No es acumulable? No, no es acumulable Ah, ok, ok Vean, si compras 3.000 pesos, cualquiera de estos te quedan 100 pesitos Solamente le pones 100 pesitos más y escoges tu pulidor o tu extractor Lo que a ti más te haga falta o lo que más se te venda en tu negocio Eso está buenísimo Del 20 de mayo al 22 de junio ¿Y si yo te vengo a comprar 6.000 pesos, ¿tengo derecho a 2? Claro que sí, es acumulable ¡Uh, buenísimo! O sea, junten ahorita que ya viene el reparte de utilidades Vienen con sus 12.000 pesitos Le pones 400 más y te vas a llevar 4 drill o 4 extractores O tú como tú quieras Así que corran porque seguramente estos se van a acabar Esto va, bueno, hasta el 22 de junio, ¿verdad? Claro que sí Ok, pues ahí está, lo vamos a estar subiendo también a redes sociales Sigan a Nia Nels en todas sus redes sociales Se las dejo también abajo en la cajita de información Porque tienen información siempre buenísima Y ahora sí, ¿por dónde vamos a empezar, Mario? Pues por aquí mismo Quisiera mostrarte el funcionamiento de esas máquinas Estas máquinas están valuadas en 1.100 pesos Ok Quisiera mostrártela para que tú veas la calidad de nuestros productos Ah, y aquí también, o sea, ¿y también lo puedo probar cuando yo vengo a comprar? Claro que sí Ok Es para que veas, que te convenzas de nuestra calidad Este drill es de 35.000 revoluciones Ajá Y está súper A la hora de girar no oscila Sí, no, no oscila nada Hasta parece que está apagado, vean Ajá Ah, ¿sí? Ajá Sí, Michelle Oh Quisiera que tú lo pesaras A ver A ver, lo voy a cargar A ver si no me cae Ah, está bien pesado Sí dicen que los pesados son los buenos, ¿no? Claro que sí, por la bobina de cobre que trae Sí, sí, sí pesa, mi niña sí pesa Tiene mucha vida útil Ok, les va a durar bastante para que se lleven Su precio normal es de 1.100 Así es Ok, y si yo vengo a comprar uno No quiero promoción Solo me quiero llevar un drill Que dan 1.100 Así es Ok, ok No, porque yo sé que mis niñas son bien abusadas Y van a decir Yo compré 1.500 Déjamelo en 200 No, la promoción es a partir de 3.000 pesos Mis niñas Para que con 100 pesitos extra Se lleven su drill De 35.000 revoluciones La bobina es como de antes, ¿no? Siento que por eso dicen los papás Las cosas de antes estaban mejor hechas Así es Estos drills estaban manufacturados como antes En ese aspecto Son modernos Pero le dejan la parte funcional antigua Ajá Que bueno, ha salido muy bien Y no se queman Estos no se queman Ajá, ok Buenísimo Todos vienen con su pedal Reversa y todo Y la mayoría son de 35.000 revoluciones Claro que sí Tengo unos que son de 45.000 Por ejemplo, este modelo Este se ve rudo Está súper pesado Ah, sí Y es chiquito Así es Y la maquinaria está muy buena El armazón es de metal Ajá Sí, la mayoría son de plástico Claro que sí Ah, no, este también es de metal Este es plástico Es plástico Sí Ah, sí Hasta suena diferente Claro que sí Este también es muchísimo Muy bueno Esta pulidora Yo también te la quisiera mostrar Strong 210 Se llama este Para los pedidos ¿Pueden hacer captura de pantalla? ¿O mandan ustedes catálogo? Mandamos catálogo Y hacen la captura después Ok Oh ¿Este es de 45.000? Así es Este también es buenísimo Ok O sea, para una profesional Sí se tiene que llevar de este tipo, ¿no? Claro Para una profesional Incluso vienen estudiantes de odontología Ay, ¿en serio? Para llevar así estas máquinas Guau Y vean, dicen niña Para que no digan Ay, es que van a comprar No, aquí todo, vean Love Crazy es marca de aquí Súper ¿Cualquiera de estos son del mismo precio, Mario? No No, varían los precios Pero ahorita la promoción Si todos los incluyen por 100 pesos Las máquinas Ok, cualquiera Sí ¿Este qué es? ¿Este es el...? Este es una lavadora ultrasonica Esta lavadora Tú metes tu joyería Tus instrumentos Para las uñas Con un antiséptico Y te los lava En una vibración que tiene Los deja limpios Muy bien Y tienes mucha, mucha lámpara ahora Estas no las había visto, ¿verdad? ¿Son nuevas? Así es, son modelos nuevos Es la Sun X5 Max Esta lámpara Me llegó ahorita En 130 pesos Y es de 180 watts Está buenísima De 180 En blanca y en rosa Así es También me llegó el modelo L03 Este modelo es de 280 watts Y únicamente está en 150 pesos Y es de 150 pesos También buenísima Una monstra Así es Y bueno, estos son modelos Que ya hemos mostrado anteriormente Que de igual manera vienen en el catálogo, ¿verdad? Así es Y esta lámpara Es la favorita de la tienda Es la más económica y funcional Que podemos ofrecer aquí Está en 60 pesos únicamente ¿60 pesos? Así es ¿Y las Sun 5? ¿Estas de cuántos watts? De 48 watts Contemporizador, pantalla Y sensor de movimiento Miren cuánta cosa Y no olvidemos que también están arriba las de Pixar No sé cómo se les llama Pero son como de para escritorio, ¿no? Así es Le llaman la de Pixar Por la forma que tiene También tengo la para con lupa Y me llegó la Pixar, pero el mini Bueno, hay mucha lamparita La doble Que ya también hemos mostrado anteriormente De este lado tienes mucho ¿Llegaron nuevos? ¿O por qué veo tantísimos ahora? Pues están exhibidos los modelos que normalmente tenemos Incluso nos hacen falta algunos Ah, sí, vean Sí ¿Tienes cajitas así, chiquitas? Así es Estas cajitas traen 100 piezas Y las tengo en 15 pesitos nada más 15 pesitos con 100 piezas Que es de súper, súper buena calidad este Porque bueno, ya saben que yo vendo He vendido de este Y las clientas han regresado Estos tienes encuadrada Tienes así Completa para preston Así es En almendra, en coffee, valerina Te quería comentar que Nuestros materiales Yo tenemos 10 años Vendiendo este tip Y la calidad es muy buena La calidad es coreana Ah, es coreana Sí, es de un plástico de mejor calidad Ah, sí, dice aquí Made in Korea, vean Así es Por eso es tan bueno Por eso el éxito de este tip Ajá Y en 15 pesitos Buenísimo Tengo estas presentaciones más grandes De 500 piezas ¿Es la misma calidad? La misma calidad Ok Esta vez lo tengo únicamente en 50 pesos Y el que es un poquito más largo En 55 Ok Todo lo tienes en cristal y natural Así es Todo cristal y natural Igual Así las tienes completas Cuadradas Valerinas Coffin Así es Estileto También en press on Que son un poco más delgadas Más manejables Para los nuevos pegamentos Ajá Y también las tengo En un super precio De 38 pesos Con 280 piezas Ah, está buenísimo Ajá Y esa de allá Que también es una maravilla Esas Esos tips yo me llevé Y también los vendí rapidísimo Se venden Súper, súper fácil Porque ya vienen con colores Y la cajita viene Sortea de diferentes tonos ¿No? Así es ¿Esa qué precio tiene? 35 pesos 35 La cajita que tiene Trae 480 piezas 480 Y tengo una Un poco más pequeña De 240 piezas En 25 pesos 25 Así es Para que corran también A comprar sus tips De este lado Tienes las tinas Porque las tinas Ya es un básico No es Para las que No No solo es para las que Tienen negocio También para todas Las personas Que nos gusta Relajarnos en la noche Que nos gusta Tener los pies bonitos Y ahorita que es Primavera De andar con sandalia Que no andes ahí Con el ojo de pescado Te haces tu pedicure aquí Y de paso Un masajito Porque estas son de burbujas ¿Verdad Mario? Así es Son de burbujas Y te entibian el agua En el video anterior Ya habíamos hablado de ellas Un poco más específicamente La buena noticia Es que mira Me van a llegar Estos mismos tonos En color rosa Ambos modelos en rosa Se los voy a poner aquí Al ladito Para que se emocionen Como yo cuando vi la imagen Están buenísimas ¿Y el precio? Cuatrocientos cincuenta Cuatro cincuenta Desde una pieza Acuérdense Si ustedes piden Por caja El precio baja ¿Verdad? Así es Ya viendo cuántas Se va a llevar Pues mejoramos el precio Buenísimo Mientras más compras Mejor precio Y vean mis bonitas No saben lo mucho Que me han preguntado Porque yo compré De estos carritos Yo les digo carritos ¿Sí son carritos? Así es Carrito auxiliar Sí, es carrito auxiliar Bueno, yo compré Para mi negocio seis Y no saben Todo lo que les cabe Se ven chiquitos Pero están buenísimos Ya saben que a mí me gusta Colgarles todo No dejo un centímetro libre Pero ¿Qué creen? Ya llegó el Rosita Para todas las que andaban Pidiendo carrito Rosita Ya hay otra vez Rosita Ya saben que estos están A súper, súper buen precio Y tienes colores Más colores aparte de estos Así es Tienes en negro En negro Ah, acá están Miren, acá están En verde En naranja En negro Y morado, ¿no? Vean, aquí están Los otros colores De los carritos auxiliares Para que combines Donde quieras Se pueden usar En el baño En el trabajo En la cocina Ahí está el negro Miren, el negro No lo habíamos visto Pero vean El Rosita Es una monada Ese carrito También corran Porque yo sé que El Rosita Va a volar Las pestañeras O las que están estudiando O piensan estudiar Y andan buscando El cabezote Acuérdense que aquí En Nilla Nails Lo tienen A súper precio ¿Verdad, Mario? Así es El cabezote de práctica Lo tengo únicamente En 60 pesos ¿60 pesitos? Oye, este yo lo he visto Que dan 100 En 120 En otros lados Si así es La competencia Pues no nos puede Mejorar el precio Yo lo tengo Súper económico Ahorita tengo También una oferta Que es Si compras Productos de pestaña Con nosotros De nuestra marca Ya sería el pegamento La espuma El sellador Y los consumibles Únicamente Te va a quedar En 45 pesos La cabeza O sea Si yo me llevo Solo uno No tengo que llevarme La docena O el kit completo Me llevo una espuma Porque ya se me acabó La espuma Con la que yo trabajo Y me dan El cabezote Por solo 45 pesos Así es ¡Guau! Vean Todo esto Cualquiera de Todo aquí Claro, sí La idea es que pues Armes tu kit Y te pongas a Practicar con tu Nueva cabeza Me encanta ¿Este también? Claro que sí Ese también El rizado permanente De pestaña Buenísima la promoción 45 pesos El cabezote Llevando Cualquier producto De pestañas Así es Y llegaron Los nuevos pinceles Que tenían Porque los que tenían No eran suficientes Porque siempre Hay cositas nuevas Y muchas técnicas Nuevas ¿Y qué creen? Llegó el pincel De 3D Está Híjole Buenísimo Yo me voy a llevar unos Porque voy a estar Practicando también El 3D en mi casa Ya me van a ver Después con mis flores En mis uñas Pero vean Qué cosa más hermosa ¿Podemos sacar uno Para que lo vean? Claro que sí Te ayudo Porque está buenísimo Este Acuérdense que la marca Love Crazy Es de aquí De Nilla Names Buenísimo Tienen los pinceles Profesionales Los de práctica Pero vean este Es bien difícil Conseguir un pincel Que sea de buena calidad Para 3D Porque luego los ven chiquitos Y dicen Cualquiera te sirve Pero no Sí tiene que ser especial Está buenísimo ¿Este qué precio tiene? Lo tengo en $85 pesos Y es de pelo 100% natural ¿Ah? De Colinsky ¿Ah sí? Wow Está súper súper Luego dicen Ay no Llévate un 4 de acrílico Te va a servir para 3D Pero no mi niña Sí tiene que ser específico Para 3D Está buenísimo Y bueno Están viendo las imágenes ahorita Para que vean las maravillas Que se pueden hacer Ahí se van a mi Instagram Para ver qué yo hago en 3D Porque les voy a subir también Fotitos de lo que voy a hacer en 3D Mis bonitas Recuerden que también Manejan de la marca Love Crazy Las gamas de gel De 6 piezas Los colores están buenísimos Me gusta que venía así La gama de amarillos La gama de neones Esta que es como colores Muy otoñales Morados La de vinos está padrísima Al igual que la verde Bueno es que el color verde Yo ando ahorita Como que muy obsesionado Con el verde Y vean Esta gama de ensueño también Aquí está Esta otra gama me gusta Porque también tiene glitter Tiene dorado Tiene verde ¡Ah! Tomate Pero les quería enseñar Que estas gamas No son iguales Que las que se encuentran En todos lados Porque es un gel Que viene de 12 mililitros Trae más Que los que normalmente Encontramos acá en el centro La calidad buenísima Ya saben que Love Crazy Es garantía De excelente calidad Aquí están viendo Aquí están viendo Algunos muestrarios Y los que no vean Se los voy a poner Aquí en las imágenes Para que ustedes Conozcan todas estas gamas De verdad aprovechen Porque estas gamas Vuelan Son de muy muy buena calidad Y excelente pigmentación El precio es de 100 pesos Es de 100 pesos Mis bonitas Así que corran a comprar Sus gamas También recuerden Mis bonitas Que manejan Los geles sueltos Todo mundo pide El gel suelto Y nadie lo tiene Solamente aquí En Illanales Este también tiene Un precio de 100 pesos Y te llevas 6 colores La gran ventaja Es que tú dices Yo quiero 6 de este 6 te llevas Quiero 3 verdes 3 azules Tú escoges A tu gusto Los geles Y bueno Ya saben 100 pesos Por 6 piezas De 12 mililitros Y están estas otras gamitas Que están en 69 pesos Las 6 piezas Pero este Bueno Este es el tamaño Que ya conocemos Y bueno Es más económico Y aquí también Podemos encontrar De todo para las pestañas Es que hay cosas Que yo no sé Ni cómo se llaman Pero tú sí sabes Mario Claro que sí ¿Qué tienes por allá? Ah pues tengo los vasitos Para aislar los pegamentos Para que no se te vayan A secar O no se vayan A descomponer El contenido Y están aislados Del aire Y del sol Ok También están los anillitos Este es para el pegamento Este sí lo sé El elevador La cinta La cinta de micropor ¿Ah ese es micropor? Sí similar a la micropor Ok Auxiliar para las pestañas También ¿Y estas de acá? Esas son para los párpados Las de allá Y estas también También el microbrush Así es Bueno es que hay un micro Y hay un macro ¿No? Así es Se ocupa más el micro Por eso lo tenemos más este Es más venible ese También las cajitas Para que organicen Sus pestañas de acrílico ¿La pipeta? Piseta Ah pipeta Es la de la química Cuando íbamos a la secundaria ¿No? Claro De este lado también venden Los... Este también es para las pestañas ¿No? Claro que sí Es auxiliar para poner pestañas El rizado de pestañas ¿Este es foil? Ah sí Es papel de aurora Ah papel de aurora Ajá Miren Este está buenísimo Ahorita están pidiendo mucho la aurora ¿Eh? Por si no saben Y está padre Son seis colores diferentes Hay piedrita El dedo Que también está buenísimo Para la práctica Acuérdense que este es como Como de silicón ¿No? Este que sí Se dobla Claro que sí Aquí hay florecitas Piedritas Esto bueno Aquí también Todo lo que se ocupa El corta... ¿Cómo se llama? Corta sonrisa Corta sonrisa Este es otro elevador Sí, claro De más este... Ay, qué bonito Capacitas Y está lindo Porque es así como Tipo retro ¿No? Como vintage La cera para depilar Esta es también... Parafina Para... Parafina Para aumentar manos y pies Oh Mucha cosa Mucha cosa útil Lo... El corta tip con depósito El corta tip Normal Y todas las limas Que estén buscando 100, 100 150, 150 Aquí hay 180 80, 80 Hay mucha lima También las pinzas De retiro Aquí encuentran El paquete con las 5 Esta es una maravilla Porque luego vendemos El rollo de formas De 500 piezas Y pues está caro Aquí te viene Con 100 piezas Y ya lo vendes Más fácilmente Para practicar También está buenísimo Ya que si quieres Llevarte los grandototes Bueno también aquí están Los de 500 piezas Ahí hay otro de 500 Hay mucha forma Ahorita también Y de este lado Tienes el gel painting Este es liner ¿No? Sí, gel painting liner Es con aplicador Súper práctico también Y hay varias gamas Aquí está el foil De rosas Que este nunca Siento que nunca va a pasar de moda Bledo en forma de rosa Y todo esto Es para hacer tus muestras Está el muestrario De flores Con su aro Cuadradito El estileto En cristal Aquí también Este es estileto No es como Es como ballet Es como Sí, como balerina ¿No? Vean En natural Y este Este me gusta Porque está al revés Y ya la gente Como que se la pone Y así se me va a ver la uña Este es nuevo ¿No? Sí, prácticamente Es un poquito más nuevo Que el otro Más nuevo que los demás Sí Y aquí tienes La pinza para curva Tijerita La tijerita bigotera Alicatas Plantilla para el sello Para que hagan su presón También aquí Y este es para el libro ¿También venden libro? Así es También tenemos los libros Para tus muestrarios De Yelish Yarmis Buenísimo Aquí tienes Media perla Pero en tornasol Vean Esa está padrísima Esa la venden Por paquete O por pieza Por pieza también Ah, también Si lo quieren Por pieza Sí, claro que sí Por pieza Miren Aquí hay concha nácar Y hay de diferentes colores Y de este lado Bueno, acá está todo El tip que ya mostramos El portaresina Masbledo Allá hay Ciotérmico De este lado También están Miren Son tapitas Para Estas tapitas Para el Para el godete Para el monómero Wow, no sabía que existían Estas tapitas Es para este godete El de toda la vida ¿No? El económico Así es Las tapitas Están de acero inoxidable Está buenísimo Bueno, aquí está el godete Están los pastilleros También para que organizes Tus cristales Miren De muchos tamaños Y los depósitos Para tus mezclas También estos Se venden muchísimo Niñas Hay desde el grandototote Hasta el más bebecito Que hay Aquí miren El bebecito Aquí está Mucho, mucho La resina Que siempre se vende La resina El paquete De 12 piezas El cepillito Que sirve mucho Para quitar Cualquier residuo Esto es Es un cepillo Del cual yo no podría Vivir sin él De este lado Hay más Painting De diferentes colores Diferentes gamas Y miren Nada más Si tú andas obsesionada Poniéndole piedras Hasta los vasos Aquí vas a encontrar Hasta del número 30 Es la piedra Más grande que hay Pero si quieres Chiquitita También hay pixi Miren Hay del 4 Hay hasta el 30 Buenísima también Esta piedra Y brilla un montón Brilla un montón Y aquí hay todo El efecto Que andes buscando Me encanta Que aquí tienen Miren muestrario Efecto espejo Este es como Efecto diamante Como reflectivo Así es Ese de azúcar Reflectivo Aquí está este Como flake Como ¿Cómo le llaman Pavo real? Sí pues flake Flake Tornasol Y acá hay otro Bueno hay mucho Efecto también Y no nos podemos Olvidar de la Consentida De Nilla Nails Y es la lámpara Esa que es como De media luna ¿O cómo le llaman? De media luna De escritorio Miren Se le bajó la luz Ahí para que vean Como ilumina Está súper súper linda Atrás estamos viendo También el refri Que ya saben Que aquí llegó El refri Para tu skin care Para tus productos Que los tengas Y que sean súper lindos También en rosita Y bueno mis niñas Eso es todo Por el video de hoy Espero que este video Les haya gustado Principalmente Que sea mucha utilidad Recuerden seguir a Nilla Nails En todas sus redes sociales Las cuales les voy a dejar Aquí abajito En la caja de información Y con eso terminamos ¿Verdad Mario? Así es A ver Escoge un emoji ¿Qué emoji quieres que nos pongan Al final del video Para saber Que vieron el video completito? Un emoji de corazón Un emoji de corazón morado ¿Te parece? Me parece perfecto Un corazón morado Para saber que vieron Este video completito Hasta el final Y nos vemos mañanita En un nuevo video Hasta mañana Bye Bye